¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, he salido a coger un par de gimnasios que he visto libres y he comprobado que aunque me he cruzado con un par de Roselias, no son Shinies, lógicamente, si no hubiera tenido demasiada suerte. La cuestión es que ayer salí menos de media hora y conseguí tres Roselias Shinies. ¿Realmente cuál es la probabilidad de que un Pokémon te salga Shiny una vez lo activan o cuando pasa el evento o lo que tenga que ver con ese Pokémon y se quede activado de forma normal? ¿O incluso qué probabilidad tiene un Pokémon de salir de Raid Shiny o de investigaciones? Pues todo eso vamos a verlo ahora. Lo pequeñito que es Roselia, ¿verdad? Si conseguiste dos o más Roselias Shinies, recordad que en la cuarta generación tiene una evolución Roselite, así que podréis hacerlos con él también en su versión Shiny. Yo de hecho conseguí tres, aunque uno se los regalé a Valiza en el intercambio que hicimos en directo. Probabilidad de Pokémon Shinies en Pokémon GO. Ya sabéis que los Pokémon Shinies, variocolor, son Pokémon con colores diferentes o opuestos a los normales. No varía nada más y en las consolas o saga principal cuesta bastante encontrarlo, la verdad, pero ¿cómo se representa esto en Pokémon GO? Si Rob ha hecho un estudio, hizo un estudio valorando la mayoría de Pokémon Shinies, algunos no han entrado dentro de este estudio porque aparecen bastante poco y otros porque han sido activados hace muy poquito y este estudio requiere de ciertas semanas, ¿vale? Como por ejemplo Roselia, pero vais a ver la gran diferencia que hay entre la aparición de un Pokémon en Raid, en eclosiones, en huevos, así que empezamos. Parte 1, la pregunta que me hacéis en muchos directos, en muchos comentarios, ¿cuál es la probabilidad normal de que me salga un Pokémon Shiny, y un Pokémon que está activado de manera normal, ¿cuándo me puede salir? Pues la respuesta la tiene aquí si Rob, que nos dice que un Pokémon salvaje aparece 1 de cada 450 Pokémon. Esto no es exacto, ya digo que todas las probabilidades que voy a dar, igual os sale al número 100 que al número 1000. De todas esas cantidades se hace la media y es esta que veis aquí, ¿vale? O sea, no os asustéis si os sale antes o después, ¿qué puede pasar? Realmente la media es entre 425 y 475, o sea, 450 es la probabilidad normal de que te aparezca un Pokémon Shiny. El clima afecta, pues también lo han tratado en este estudio, donde nos dicen que el tener el clima a favor para un Pokémon Shiny o no, realmente no tiene gran importancia. De hecho, sin clima a favor han encontrado 1 de cada 400 y con clima a favor 1 de cada 440. Pero estos son en condiciones normales, ¿qué pasa cuando hay un evento en los cuales suelen activar Shiny y supuestamente esa probabilidad aumenta? Realmente no es que aumente la probabilidad, lo que aumenta es el spawn y por ende solemos encontrarlos antes. Pues especiales eventos han cogido de los últimos que hemos tenido en Pokémon GO, como son el Holiday 7 de Navidad, el de San Valentín y Año Nuevo... Bueno, pues, ojito aquí porque en Navidad, por ejemplo, se podía capturar un Shiny de entre 480 Pokémon. En San Valentín, que aparecieron Labdix, Puchena, eran dos Pokémon, bueno, pues uno de cada 700. Ahora veréis por qué el de esta probabilidad, por qué siendo dos Pokémon nuevos activados se conseguían menos. Ahora lo veréis. En el evento aniversario, uno de cada 420. En el Aplish Sud Event, uno de cada 420 también. El Día de la Tierra, uno de cada 400. Un poquito más de probabilidad. En la de la semana de la batalla, uno de cada 450, con ese Makuhita y Meditide. Y en la semana de la aventura, uno de cada 470, que si no me equivoco activaron a Kabuto y a Omanite. Esto sería en cuanto a evento, ¿vale? Como veis, algunos bajan la probabilidad, otros suben. Realmente, lo que aumenta es el Spawn. ¿En qué se traduce esto en cada especie Pokémon? Bueno, pues, aquí han cogido diferentes especies de cada uno y veréis que no aparecen igual unos que otros. Hay algunos Shinys que van a aparecer más y otros menos. Han dejado fuera, como he dicho anteriormente, a Roselia, por ejemplo, que salió hace muy poco y no se fue a hacer un estudio. Aunque ahora os diré la probabilidad que se está rondando. Y Bubba, su Dratini, Duskull, porque aparecen tan poquito que no se puede hacer un estudio exacto. Por ejemplo, Aron aparece uno de cada 420. Aunque parezca mucho, es bastante. Porque ahora veréis que, por ejemplo, Kabuto aparece uno de cada 450. Labdix aparece uno de cada 630. O sea, tiene una probabilidad bajísima. Por eso, cuando lo activaron, aunque había muchísimo el Labdix, veíais que no había demasiados Shinies encontrados. Magikar es el que más probabilidad tiene. Uno de cada 360. Makuhita, uno de cada 420. Meditite, uno de cada 480. Murkrow, uno de cada 510. También es bajita, a pesar de que hay muchos. Omanite, uno de cada 540. Pikachu, uno de cada 430. Kuchena, uno de cada 530. También bastante bajita. Swablu, uno de cada 410. Se ven bastante Shinies. Wild Mare, uno de cada 460. Estos son condiciones normales. No cuentan Community Days, ni cuentan eventos que son activados. Son simplemente en días normales cuáles o cuántos aparecen. Ya digo que es algo aproximado. Que igual tenéis dos Omanite y ningún Kabuto, aunque tiene una probabilidad más alta. Al final la suerte tiene que jugar o no contigo. Esto sería cuántos Pokémon salvajes. Pero, ¿cómo influye el Community Day? ¿Aumentan la probabilidad? ¿Qué se hace ahí? Bueno, pues, vamos a ir a Raid y a Community Days. Lo primero, la Raid. Ya sabéis que tenemos, por ejemplo, ahora mismo exclusivos. Es decir, que no están salvajes. A Absol y Moguil. Que veréis que no tienen las mismas probabilidades de salir Shinies. Y esto es muy importante. Al igual que otros Pokémon que son activados y que se quedan por siempre activados, como ya sabéis. Aero Dactyl, si aparece en Raid. ¿Qué probabilidad tiene? Nos vamos primero a las Raid Legendarias. Aunque aquí no está Cayogre, que también estuvo activado Shiny. También se puede aplicar a él. Aparece un Shiny de Raid Legendaria. O sea, Lugia, Jojo o Cayogre en su momento. Uno de cada 19. En principio se habló de uno de 14, pero no. Es uno de 19. Realmente sale entre 17 y 21. Muchos diréis, yo he hecho 60 y no me han aparecido. Y yo he hecho 10 y tengo 2. La probabilidad, como digo, tiene que jugar o no a tu favor. Pero esta es la probabilidad. Quedaría por saber si Articuno, que está previsto que se active durante 3 horas. Por ese bonus conseguido. Si por estar 3 horas, la probabilidad será la misma o será más alta. Esto está hecho para Raid normales en los que activan a este boss en Shiny. Nos vamos a las especies exclusivas que, como he dicho, son Moguil y Absol. Y es que, atentos al dato, porque Moguil sale Shiny de Raid uno de cada 35. Bueno, pero es que Absol sale uno de cada 75. Es una locura. Y después Pokémon que son activados y que después aparecen y desaparecen en Raid. Como Aerodaptic, que al estar activado Shiny puede aparecer en Raid. Si está en su forma Shiny, uno de cada 45. Aquí, por ejemplo, tenéis el sumario. Básicamente el resumen de la Raid que hemos hablado. Las legendarias, las exclusivas de Moguil y Absol. Y las normales con opción a Shiny. La de Aerodactyl también se podría trasladar a Swablu o a Magikar. Cualquier jefe de incursión que tenga versión Shiny activada. Y ahora sí, vamos al Community Day. Porque si normalmente en un evento lo que hacen es aumentar el spawn, que no la probabilidad. En el Community Day sí que aumenta la probabilidad, como muchos sabréis. Y es que tenemos que nada más y nada menos que sale un Shiny de cada 24,5 Pokémon capturado. ¿Qué es esto de 24,5? Bueno, pues realmente la media está entre 23 y 25 Pokémon. Aparece un Shiny, así que han dejado ese 24,5. Por eso terminamos el Community Day. Yo creo que muy contentos la mayoría de nosotros. Y por último, tenemos los huevos. También salen Pokémon. Todos los que estén activos y salgan de huevo pueden eclosionar Shinies. Ojo, porque aquí tenemos que diferenciar los que son Pokémon normales. Por ejemplo, Mari, Puchena, Makujita, Labdys. Que también aparecen salvajes, pueden aparecer en Raid, etc. Pero que también están en huevos. Aquí la probabilidad es muy bajita. Más o menos uno de cada 450. Como veis, cuesta bastante. Pero teniendo en cuenta que también se encuentran salvajes, etc. Bueno, no queda otra. Diferentes son los Pokémon Babies. Que estos sí que son exclusivos de huevos. Y para conseguir los Shinies. Ojo, porque aquí la probabilidad de Magvi, Pichu, Togepi y Wainaut. Que son los que están ahora mismo activados Shiny. Es de 1 de cada 50. Es decir, tendríamos que abrir una media. Que no quiere decir que sea exacto ni mucho menos. De 50 huevos de Magvi. Primero acertar y que sea Magvi. Y después que en esos 50 te salga el Shiny. Es complicado. Y por último, nos quedarían las investigaciones. Aún no sabemos las que están en julio. Están a punto de salir. Pero normalmente cuando estaba Absol. Como recompensa de investigación. O Aerodactil. O cualquier otro que está activado. Y salga de recompensa. La media es de 60 investigaciones. Un Shiny. Resumen de todo esto. Que nos ha dejado aquí SILROAP. Después de un pedazo de estudio. Que yo agradezco un montón. Pokémon Shinies en estado salvaje. Media. Siempre media. 1 de cada 450. Raid de legendarios. 1 de cada 19. Community Day. 1 de cada 24,5. Mowill en Raid. 1 de 35. Y Absol en Raid. 1 de 75. Pokémon normales. Que no son exclusivos de Raid. Que tengan versión Shiny. 1 de 45. Babies exclusivos en Shiny. 1 de cada 50. Y Pokémon en recompensa de investigaciones. 1 de cada 60. Sería el total. Si tengo que dar mi opinión de esta media. Diré que sí que es verdad. Que como he dicho al principio. Los juegos originales. Costaba muchísimo hacerte con un Shiny. Y que aquí. Si tiras de Community Days. Que yo creo que por eso nos gustan tanto. Principios de eventos. Donde hay más spam. Etcétera. Es más fácil. Pero después se complica la cosa. A pesar de que esto sea igual. En los originales. Hay que tener en cuenta. Que los juegos originales de consola. Le estás dando a un botón. No te estás moviendo por tu ciudad. Ni haciendo pases premium. Con lo cual. Yo lo veo complicado. Es complicado. Si realmente no fuera una media. Sino que fuera un dato exacto. Es decir. Cada llegar a 50. 60. 75. No sé. 450 Pokémon. Te aparecerá un Shiny. Estaría bien. Pero yo creo que también. Le quitaría un poco la gracia de saber. Esa sorpresa. En cuanto a especies. Ya digo que hay muchas que se han quedado fuera. Por el bajo spawn que hay. Y no puede realizar un estudio. Pero se rumorea que Roselia. Está apareciendo más o menos. Con un 450. 500. Entre uno. Para que os hagáis una idea. Y nada más. Con este pequeño estudio. Espero haber aclarado bastantes dudas. Suerte. Que al fin y al cabo es lo que necesitáis. Para encontrar un Shiny. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.